Consejo número uno para triunfar en el trabajo y ser un mejor profesional, conviértete en un eliminador de estrés. Cuando una empresa contrata a un empleado, lo que busca es un eliminador de estrés. Nuevamente, estamos asumiendo empresas no tóxicas, porque así como hay personas tóxicas, hay empresas tóxicas. Estamos asumiendo que es una empresa con una cultura decente y respeto a las personas. Bien, conviértete en un eliminador de estrés, no en un creador de estrés. Entonces, un empleado que es creador de estrés va a terminar siendo despedido necesariamente. ¿Qué significa ser un eliminador de estrés? Número uno, cuando hay un problema, propon soluciones. Propon soluciones. Vamos a suponer que yo te contrato para atención al cliente. ¿Sí? Atención al cliente. Listo. Es normal que en la primera semana o las primeras dos semanas, y eso pasa en cualquier trabajo, no solamente en atención al cliente, haya un periodo de adaptación. Porque tú, aunque tienes experiencia en el puesto, tienes que adecuarte a cómo trabaja esta empresa, porque todas las empresas trabajan diferente. ¿A quién es quién? ¿No? Conocer al equipo, conocer los procesos, etc. Es normal. Toda empresa tiene que asumir un periodo de adaptación en el cual le va a pagar al empleado prácticamente a cambio de nada. Prácticamente no va a producir porque se está adaptando. Es el precio que hay que pagar. Por eso, para una empresa es costoso hacer rotación de personal. Porque cada rotación implica para pagar un periodo de adaptación en el que pagas a cambio de nada. Es que nadie es mago para producir desde el día uno. No se puede. Bueno. Entonces. Pero ya supongamos que pasó tu periodo de adaptación. Así que ya conoces los procesos. Ocurre un problema. Si ocurre un problema, lo que no deberías hacer es ir donde tu jefe y decirle. Jefecito, mira, hay un problema. Pasó tal y tal y tal y tal. La estás cagando. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que estás haciendo es generarle estrés a tu jefe. Le estás diciendo, jefe, hay un problema. Por favor, resuélvalo usted. Seguramente usted está haciendo algo muy importante. Pero no me importa. Yo vengo a traerle mis problemas a usted. ¿Te das cuenta? Terrible. Uno está ocupado. El jefe puede estar haciendo algo muy importante. Tú llega con propuestas. Llega con propuestas. O sea, hay un problema. Siéntate y piensa en qué soluciones posibles pueden haber. Solución A, solución B. Ok. Tal vez tú no tienes la autoridad para tomar la decisión. Pero sí puedes llegar con propuestas. Qué diferente cuando llegas al jefe y le dices. Jefe, mire. Ocurrió tal problema. Y le explicas. Pum, 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 pum. Yo propongo que lo podemos resolver así. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Sí. Se acabó. Listo. En el caso uno, tú le estás diciendo al jefe, resuélvelo tú. Estrésate tú. Complícate la vida tú. Y luego me dices qué hacer. Propon soluciones. Número dos. Piensa en los beneficios de la empresa. Tú tienes que tener en cuenta que la empresa te contrata para tener beneficios. Ninguna empresa sale a la calle a decir cuántos desempleados hay en el mundo. Contratémoslos y mantengámoslos. No es así. No funciona así el mundo, lamentablemente. Entonces tú piensa qué es lo que yo puedo aportar para que la empresa crezca de manera proactiva. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dijo el amigo, que se me fue el nombre, perdóname, pero de que propuso un proyecto. Sí, hay empresas con cultura tóxica que no te van a valorar. Ok. Pero siempre uno puede proponer cosas que puedan beneficiar a la empresa. Uno puede trabajar en lo más, o sea, de toda tu lista de tareas tú puedes detectar qué es lo más importante. Yo estaba leyendo un libro. No recuerdo qué libro fue porque he estado leyendo varios en las últimas semanas, como tres o cuatro. Pero en uno de ellos decía el caso de un muchacho que llegó jovencito a un trabajo. Jovencito, jovencito, llegó a un trabajo. Y como no tenía mucho que hacer, porque como era recién pasante o practicante, algo así, le dejaban pocas tareas y tenía mucho rato libre. Entonces lo que hizo fue empezar a leer documentos, a investigar sobre la empresa, a aprender más sobre la empresa. Y detectó algunas cosas en las que se podía hacer ahorros. No me acuerdo qué era. La empresa compraba algunos productos. De verdad no recuerdo el detalle, pero detectó que esos productos eran innecesarios. Y eso se podía comprar una versión más económica sin que haya prejuicio para la empresa. Entonces hizo un plan, lo propuso, se implementó. La empresa se ahorró un buen billete con eso y el muchacho ascendió. De ser practicante ascendió. Con algo tan sencillo como simplemente preocuparse de verdad por la empresa y por los beneficios de la empresa. Toda persona que se preocupa por los beneficios de la empresa va a ascender. Es inevitable. Porque no estás limitado a hacer tu chamba. Y no estoy hablando de trabajar horas extra. Simplemente de manera inteligente ver qué le falta a la empresa, en qué puedo aportar a la empresa. Incluso esto puede servir para conseguir trabajo. Yo he contratado gente que me mandan un correo diciéndome, oye, mira, veo que te falta tal, tal, tal. Yo lo puedo hacer por ti. Y uno se queda como, tienes razón, necesito eso. Contratado. Así es sencillo. Punto número 3. Aprendizaje permanente. Tú debes ser alguien que esté en aprendizaje constante. Quiero dejarte algo muy en claro. Existen dos tipos de trabajadores. El trabajador minion y el trabajador estratega. El trabajador que está haciendo todo lo que le piden que haga. Y el trabajador que tiene que pensar qué hacer. Al primero le dicen, haz esto. Al segundo le dicen, necesitamos tal cosa. Tú ve cómo lo haces. El primero necesita instrucciones detalladas de todo. El segundo crea esas instrucciones. Ahora, todos empezamos como minions. No se sientan mal. Todos, 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 todos empezamos como minions por esa falta de experiencia. Pero en tanto vamos ganando experiencia. La idea es convertirnos poco a poco en trabajadores estrategas y dejar de ser minions. Un minion es un asistente, una persona que hace el trabajo manual, el trabajo operativo. Repito, no está mal. Pero piensa en crecer. A convertirte en un estratega. En alguien que propone. En alguien que crea planes. Que organiza. Que genera estrategias. ¿Y cómo se hace eso? Simple. Aprendiendo. Aprendiendo nuevas cosas. ¿Te acuerdas del muchacho que te dije hace un rato que tenía tiempo libre? Y ese tiempo libre lo aprovechó para estudiar sobre la empresa y detectar en qué podía mejorarse. Y ascendió. De la misma manera, el tiempo libre que tú tengas, porque a veces hay momentos, hay momentos en que vamos a full en las empresas, y hay momentos, y todos ustedes lo saben, en que el trabajo baja un poco su intensidad. Usa esos tiempos para aprender. Ese aprendizaje te va a permitir ser más eficiente. Si tú eres programador, por ejemplo, en los momentos en los que tú aprendas algo nuevo, te va a permitir luego compartirlo con tus compañeros, o resolver algún problema de código de una mejor manera, y te vuelve más eficiente. Rindes mucho más. Eres más rápido resolviendo problemas. De esa manera vas a ir escalando. Pero si tú lo único que haces es recibir órdenes y cumplirlas, recibir órdenes y cumplirlas, recibir órdenes y cumplirlas, eres un Minion. Y los Minions no crecen. Ejemplo. Vamos a suponer que tu trabajo es utilizar Photoshop. ¿Sí? Eso es tu trabajo. Independientemente que te manden a hacer un retoque fotográfico, o que te manden a hacer un póster, un banner, sea lo que sea. Tu trabajo, cinco días a la semana, ocho horas al día, es usar Photoshop. Después de dos meses, tres meses, seis meses, un año, yo esperaría que seas experto en Photoshop. ¿O no? ¿Cierto? Es lo que yo esperaría. Llevas un año de lunes a viernes haciendo Photoshop. O sea, debes tener un altísimo nivel en Photoshop. Y no se imaginan cuánta gente, después de un año, dos, tres, manejando Photoshop, siguen siendo unos malditos mediocres en Photoshop. Porque fueron Minions todo ese tiempo. No separaron una parte de su tiempo para leer, para estudiar, cómo mejorar en Photoshop, ver tutoriales, ver las nuevas actualizaciones, encontrar algunos trucos. Desafiarse a sí mismos a ver, voy a hacer esto, ¿cómo puedo hacer? ¿de qué manera lo soluciono? Bueno, ¿no? Estuvieron recibiendo órdenes y haciendo abrir nuevo archivo, clic acá, clic acá, clic en esta herramienta. O sea, prácticamente un año estuvieron haciendo lo mismo siempre. Y si tú haces siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. ¿Cómo vas a crecer si no varías? ¿Cómo vas a crecer si no aprendes? ¿Cómo vas a crecer si no te retas a ti mismo? Hay dos tiempos, hay dos tipos de tiempos en el día. El tiempo rápido y el tiempo lento. El tiempo rápido es cuando tú estás concentrado en algo específico y lo haces. Por ejemplo, hay que diseñar un póster. Ok, abro Illustrator y empiezo a diseñar. Ese es tiempo rápido. El tiempo lento es el tiempo en el que casi no hago nada. Lo que más trabaja es mi cerebro. Y en ese tiempo lento lo puedo aprovechar para estudiar, para reflexionar sobre mis metas, para planificar mi día. Entonces yo te invito a preguntarte cuántas veces o cuánto tiempo lento al día tienes. Media hora, una hora, dos horas o nada. Estoy seguro que la gran mayoría no tiene nada de tiempo lento al día. Que todo el día está saltando entre tareas. Tarea, 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 tarea. O sea, cuando tú dices voy a dedicarme al día, media hora para estudiar, una hora para estudiar, para practicar, para retarme, para aprender algo nuevo. Ese es tiempo lento. Tiempo de paz, de calma, de hacer una pausa con la velocidad de las tareas de todos los días. Y ahí creces. Pero ¿qué esperas? Hay gente que viene y me dice, yo me acuerdo hasta ahora, gente que cuando yo era profesor se golpeaba el pecho. Soy 15 años profesor, ¿qué me vas a enseñar? Y yo como era muy muchacho, pues no era de responder, ¿no? Pero sí en mi mente decía, pero 15 años desperdiciados porque sigues siendo un idiota. No se lo decía por miedo, pero en mi mente decía. Y es que hay mucha gente que pasa así. Tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de experiencia, pero parecen novatos. ¿Por qué parecen novatos? Porque no hicieron tiempo lento para ir retándose, aprendiendo, mejorando. Número 4. Uy, esta me encanta. Si cometes un error, solucionalo. No es tan difícil, ¿cierto? No hay que ser un genio, no hay que ser Einstein. No. Es obvio. Si comete un error, solucionalo. Pero ¿sabes qué pasa? Aunque es obvio, no te imaginas la cantidad de gente que no es capaz de hacer ese razonamiento. Si la cagué, tengo que limpiar. Y esperan que alguien más lo limpie. En serio. Me pasó hace muy poco. Hace muy poco estábamos haciendo un video para YouTube y tenía una persona encargada de investigar un tema. Y le dije el día anterior, estaba bien lo que había hecho, pero le dije, necesito este detalle. Había un detalle que había un hueco en la historia. Los que me conocen saben lo obsesivo que yo soy con la educación o con la explicación. O sea, no me gusta que haya huecos, ¿no? Que la gente diga, ¿y cómo de A pasaron a C sin pasar por B antes, no? Entonces le dije, necesito que investigues esto, por favor. Ya me dijo, perfecto. Al día siguiente, cuando voy a grabar el video, estoy viendo la información y lo que había pedido no estaba. Y le dije, oye, te pedí que hagas esto, no lo hiciste. Si es verdad, fue mi error, lo siento, asumo mi error. Y ya, eso fue todo. Y yo me quedé como... ¿Quieres asumir mi error? ¿Qué carajos es asumir mi error? Y no te imaginas la cantidad de veces que he escuchado eso en gente. Asumo mi error, asumo mi error, asumo mi error. Pero no lo asumen. No lo asumen. Esa es una maldita frase repetida que la tienen aquí. Aquí, aquí la tienen. Asumo mi error. No, ¿sabes qué es asumir tu error? Es cargar la cruz tú. Es enterrar al muerto tú. Tú lo mataste, entiérralo tú. ¿Por qué me lo mandas a mí? ¿En serio? O sea, hay gente que la caga y dice, asumo mi error, que es como en Perú decimos, and by me salvo, and by me salvo, o me lavo las manos, ¿sabes? Asumo mi error es como la palabra mágica para decir, ya fue, pecaucita, ya fue. Arréglalo tú, pues, ¿no? Ya la caí, arréglalo tú, ya fue. Prácticamente usan esa frase para sacar cuerpo, para evadirse, para salir del paso y que alguien más lo limpie. No, asumir tu error, la misma frase dice, asumir mi error es asumir las consecuencias de mi error. Y no hablo de sacar a la persona de su empleo, no, 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 no tiene nada que ver. Hablo de que, corrijas pues, ¿no? Veas la solución. Por ejemplo, ¿qué debía hacer este muchacho? Ya mismo ponerse en bestia. No lo hizo. Me dijo, asumo mi error y no volvió a hablarme más en Slack. Media hora después, cuando yo estaba corrajándome la cabeza diciendo, ¿será que lo está haciendo? ¿Será que no lo está haciendo? Porque no me dijo nada, no me dijo, ya lo voy a hacer ahora mismo, perdón. O ayer tuve una urgencia y no pude, ¿no? Ok, eso se entiende, ¿no? Nada. No, yo tuve que decírselo prácticamente, ¿lo investigo yo? ¿O qué le digo? Ah, no, no, ya lo investigo ahora. ¿Ya ven? También, asumir tu error, cuando es solamente la boca para afuera, no estás asumiendo nada. Y es irritante, y ahí volvemos al primer punto de ser un creador de estrés, ¿cierto? Cuando un empleado se vuelve un creador de estrés, en lugar de un eliminador de estrés, no va a crecer, porque esta persona me genera estrés, me genera ansiedad. Una vez, también me pasó con una persona que contrató un local para un curso, y por un error, no se dio cuenta de que el local no venía con proyector para las clases, ¿no? Te alquilaban el local y el proyector era aparte. Pero fue un error, no muy grave, ¿saben por qué? Porque la empresa fue la rata, la empresa en letras chiquitas abajo te ponía que no incluyen proyector, o sea, fueron bien ratas ellos, no fue tanto culpa de esta persona. Pero me dijo, oye, tenemos un problema tal y tal, ¿no? Y le dije, resuélvelo. Nada más, resuélvelo, y seguí con mis tareas. Entonces, al día siguiente le dije, ¿y entonces qué pasó? Le dije, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Y me dijo, Álvaro, tú me has dicho resuélvelo, pero no me has dicho qué hacer. ¿Qué hago? No entiendo. ¿Cómo que resuélvelo? Dios, resuélvelo, le volví a decir y seguí con mis cosas. Tres días después, lo resolvió. Eso sí, un aplauso. Tengo que reconocer un aplauso porque no le dije cómo resuélvelo. Le dije resuélvelo. ¿Qué hizo? Buscó otro local. No sé cómo, si se peleó o rogó o algo hizo, pero consiguió que devuelvan la plata del primer local. Devolvieron la plata y consiguió otro local y reservó el otro local y se aseguró que en el otro local sí haya proyector. Pero te das cuenta, lo resolvió. Sí, se estresó dos días, tal vez era algo nuevo para esta persona, pero ¿lo resolvió? ¿Qué tal? Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando cometas un error, sea o no sea tu culpa, corrígelo, resuélvelo. Si tu jefe te dice cómo lo vas a resolver y no tienes la respuesta, por lo menos sé claro y di que vas a pensar ahora mismo en cómo resolverlo. Que confíe en ti, pide esa confianza, solicita esa confianza y demuestra que mereces esa confianza. Pero por favor no repita frases vacías como asumo mi error y te cruces de brazos. Porque no estás asumiendo nada. Enfócate en desempeño y resultados, no en horas. Tradicionalmente creemos que para tener mejor desempeño laboral o que nos ascienan en el trabajo o que nos vean como responsables, hay que trabajar más horas. ¿No? Más horas, trabajar más horas, más horas, más horas. De hecho, cuando tú entras a una oficina, eso es lo hermoso del trabajo remoto, ¿no? Porque en el trabajo presencial, cuando tú eres el nuevo, te da vergüenza irte a la hora. Tú trabajas de 9 a 6. Son las 6 y tú estás como, me voy, no me voy, me van a ver que me voy. Vete, ¿por qué carajo te vas a quedar más? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te quieres quedar más tiempo? Porque tenemos la maldita cultura de creer que horas, tiempo, es igual a compromiso. Mentira. Por eso es que terminamos infelices. La semana pasada hicimos un video o un podcast como este hablando sobre el tiempo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron ahí. Entonces, terminamos creyendo que la única manera de medir mi compromiso con la empresa es trabajar más horas. Mentira. Absoluta mentira. Hay casos en que sí, hay casos en que sí hay que ponerse la camiseta y quedarnos unas horas más. Es comprensible, pero hay casos, no es siempre. Algunos casos. Pero la manera en demostrar tu compromiso es tu desempeño y tus resultados. Ejemplo de toda la vida. Si tú eres un vendedor y tu cuota mensual es vender 10 mil dólares mensual y en la primera semana del mes ya vendiste los 10 mil dólares, ya está, ya cumpliste tu cuota. Ya está, tienes tres semanas de libertad. No significa que te vayas a tu casa a rajarte la barriga, pero puedes aprovecharlo para el tiempo lento que te comenté hace un rato. ¿Te acuerdas del tiempo lento? ¿No? El tiempo para tu aprendizaje, para mejorar, para crecer. Podrías aprovechar, si tú eres vendedor, aprovechar y leer sobre técnicas de ventas, ¿no? Alguna capacitación, decirle a tu jefe, oye, mira, ya cumplí mi meta del mes en solo una semana, pero encontré este curso que me puede ayudar a vender mucho más y si yo vendo mucho más, la empresa gana más. Me gustaría que la empresa me apoye pagándome este curso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que tú debes pensar es en desempeño y resultados. Tú dirás, si yo le cobro mil dólares a la empresa, ¿será caro o será barato? Si yo le cobro cinco mil dólares a la empresa, ¿será caro o será barato? Es que no tiene que ver. Ese precio está en función de tus resultados. Si yo te pago mil dólares a ti como sueldo, por lo menos espero que tú produzcas, no sé, mil cien. O sea, que tu trabajo produzca la empresa mil cien. De esa manera yo no pierdo, al menos gano cien dólares. O que por lo menos produzcas mil. Entonces quedamos parches, ¿no? Quedamos tablas. Te pagué mil, pero tú con tu chamba produciste mil para la empresa. Así que bueno, no es lo ideal, pero al menos no pierdo. Entonces, si tu sueldo es alto o bajo, realmente no es un número. Está en relación con los resultados que tú le aportes a la empresa. Si una persona viene y me dice, Álvaro, yo puedo hacer que tú ganes dos veces más. Si me duplica los ingresos esta persona y me cobra, digamos, cinco mil dólares al mes. Pero a cambio de esos cinco mil dólares al mes, yo gano cien mil dólares más, por ejemplo. Pues es un buen trato o no. Tú dirás, Álvaro, lo estás pagando mucho. Sí, pero yo le estoy, yo le estoy pagando cinco mil y él me hace ganar cien mil. Noventa y cinco mil para mí, cinco mil para él. Es un trato excelente. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Piensen que la empresa tiene que ganar. Y si la empresa gana y tú le ayudas a ganar, tu sueldo es una ganga para la empresa. Es una ganga, es un sencillo para la empresa. ¿En serio? Entonces, tú no te enfoques tanto en las horas trabajadas. Enfócate en los resultados, en lo que tú entregues. Por ejemplo, en Edteam trabajamos por resultados. La otra vez el contador me decía, Álvaro, ¿cómo hacen acá cuando un trabajador no viene a trabajar? Y con Beto y Alexis nos miramos como, no sé, de verdad. Y se quedó como, ¿qué? Ni nos enteramos y no viene a trabajar porque acá en Edteam, como es remoto, trabajamos en base a resultados. O sea, nosotros sabemos que una persona debe haber entregado A, B, C, D en tales días, ¿no? Si una persona un día no entró a trabajar, hay personas del equipo que a veces no les hablo en todo el día y no sé si estuvieron trabajando o estuvieron viendo Netflix todo el día. No sé. Tú me dirás, ¿y cómo sabes si trabajan? Porque tienen tareas, pues, ¿no? Hay un día en que tienen que presentar algún reporte. Entonces, ahí sé. Tal vez se quedaron viendo Netflix todo el día o se quedaron ahí en la cama todo el día y dijeron, mañana tengo que presentar y se amanecieron haciendo el reporte. Pues ese es su problema. Lo importante es que lo entregaron. Entonces, piensa en resultados. No pienses tanto en horas. Porque si tú piensas que las horas trabajadas son lo que va a determinar que te asciendan en el trabajo o te suban el salario, vas a terminar teniendo una vida asquerosa. Trabajando hasta las 8, 9, 10 de la noche, durmiendo poco, trabajando los fines de semana. ¿Cierto? Porque tu único indicador son las horas. No, tu indicador no debe ser las horas. Tu indicador debe ser los resultados que tú entregas. Esos son los indicadores para crecer. Número 6. Construye una red y una marca personal. Esto es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque si construyes una red profesional y una marca personal, la red te va a permitir conseguir nuevos empleos y nuevas oportunidades cuando lo necesites y la marca te va a poner en el radar de otras empresas que te van a buscar sin que tú las busques. Entonces tienes que hacer las dos cosas a la vez. En todo trabajo que llegues, empieza a construir una red. ¿Cómo construyes una red? La manera más sencilla es ayudar. Ayuda a las personas. Cuando tú ayudas a las personas, las personas se abren ante ti, confían en ti, ¿no? Y esa confianza siempre se va a ver recompensada. Es la mejor manera. A mí me mandan invitaciones a LinkedIn diario. Tú ves LinkedIn y yo tengo 100 contactos o menos, creo. Y dirás, ¿y cómo este man no tiene contactos si trabaja y tiene una empresa y no? Y gente que apenas está en la universidad tiene más de 500 contactos. Es porque le mandan contacto a todo el mundo como para inflar ese número de manera artificial. No sé si les funcione, pero yo me atrevería a decirte cuántos de tus contactos en LinkedIn te contestarían el teléfono si tú los llamas. Te aseguro que tal vez el 99% te dirían, ¿quién eres tú? Soy tu contacto en LinkedIn. ¿Ah, sí? ¿De dónde? No me acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no voy a decir si está bien o está mal. Porque tampoco soy el dueño ahí de las estrategias de LinkedIn como todos los gurús de LinkedIn que existen. No, no, no. Simplemente te digo que intenta crear conexiones de valor, ¿no? No simplemente contactos que estén en una lista y ya. Sino conexiones de valor. Puedes construir conexiones de valor con tus propios compañeros del trabajo, ¿no? Luego también en redes sociales. De tal manera que esta red te va a ayudar luego a contactarte cuando necesites oportunidades. El otro tema es que crees una marca personal. Esa marca personal te va a poner en el radar de las empresas. Y si luego decides ser freelance, también te va a poner en el radar de posibles clientes. ¿Cómo construyes una marca personal? Hay una única forma. Bueno, miento. Hay una forma infalible. Porque no hay una única forma. Mentira. Hay muchas formas. Pero hay una forma que no falla. Y es crear contenido. Ya está. Cerrado. Cerrado. Crea contenido. Puedes crear un podcast. Puedes crear videos de YouTube. Puedes crear tutoriales en un blog. Puedes abrir una cuenta de Twitter. Sí. Acabo de decir que Twitter es un lugar tóxico y todo. Pero si pisas bien, ya depende de ti, ¿no? O en Instagram. O en LinkedIn. Lo que sea. Y crea contenido. Contenido de valor. ¿Y de dónde saldrá ese contenido? Tú dirás, Álvaro, yo no soy un YouTuber. No soy un blogger. Yo no soy de hacer podcast. No, 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 no. No es para mí esto de crear contenido. Mentira. ¿Sabes por qué? Vamos a suponer nuevamente. Nuevamente volvamos al tema de que eres diseñador y tu chamba es Photoshop. ¿Ya? Volvamos a ese punto. Si tú eres diseñador y tu chamba es Photoshop y estás cumpliendo el consejo 3 de este podcast, que es aprendizaje permanente, tú estás aprendiendo nuevas cosas. Esas nuevas cosas que aprendas, escríbelas o grábalas en un video o ponlas en un post de Instagram o de Facebook o de Twitter o de LinkedIn o de lo que sea. O sea, estoy seguro que cada semana aprendes cosas nuevas en tu trabajo. ¿Sí o no? Porque si no aprendes, estás jodido. Ahí sí estás jodido. Yo no sé qué estás haciendo en esa chamba. Eres un minion de por vida. Pero estoy seguro que, o si eres programador, encontraste un truco para hacer algo que antes no sabías cómo hacerlo. Tú me dirás, Álvaro, pero mi trabajo es un proyecto confidencial. Yo no puedo revelar el proyecto en el que estoy trabajando. Pues es que yo no te digo que reveles ese proyecto. Tal vez hay un patrón de diseño de software que resolviste o un problema clásico de código que le encontraste otra salida. No tienes que revelar nada. Solamente ese pedacito, ¿no? Siempre y cuando no revela absolutamente nada. Un tutorial de cómo resolviste un problema. Empieza a crear contenido de valor y no te va a costar nada. De hecho, así comencé yo. No, el canal de YouTube que hoy es el de Tim, yo lo comencé haciendo videos para mí mismo. Porque yo me enfrentaba a retos. Yo siempre he sido más diseñador que programador. Entonces me enfrentaba a retos muy jodidos con mis clientes. Y cuando lo resolvía decía, esta vaina me la voy a olvidar. Para no olvidármela, grababa un video. Y era para mí. Pero poco a poco le empezó a gustar a la gente. Le empezó a gustar a gustar a la gente. Hay muchas cosas que tienes en la cabeza dándote vuelta, ¿cierto? Puedes grabar un video. Puedes escribir un artículo. Puedes hacer un tutorial chiquito. De esa manera, creas contenido. La gente te sigue. Te posicionas como una autoridad en el tema. Y te pones en el radar de muchas empresas. Es más, si te pones en el radar de muchas empresas y eres bueno. La misma empresa en la que tú estás ahora no te va a querer soltar. Va a decir, mejor negocio. Le subo el sueldo o algo. Porque si no, se roban a este programador, a este diseñador, a este vendedor. Se lo roban otras empresas. ¿Viste? Porque tú te pusiste en el radar. Número 7. Comunícate bien. La comunicación es una de las herramientas o de las habilidades más importantes de todo trabajador, de todo profesional, de toda persona, sin importar su área. La otra vez que nosotros tenemos reuniones internas en ED Team, le llamamos ED Meet, que es como un meetup interno online. Y ahí cada miembro del equipo tiene que exponer un tema. Y justamente la vez pasada yo decía eso, ¿no? Que independientemente de la profesión que tú tengas, comunicarte bien es un skill vital. Vital. Porque comunicándote bien, hasta puedes argumentar por qué mereces un aumento de sueldo, por qué mereces un ascenso, por qué mereces que te den ese permiso o esas vacaciones adelantadas. ¿Cierto? Puedes convencer a un cliente de pagar más por un servicio, puedes vender mejor, puedes construir tu marca. La comunicación es vital. Pero, por el otro lado, la mala comunicación puede generar caos, errores, conflictos, pérdidas de dinero gigantescas. A mí me ha pasado gente que por una mala comunicación genera una confusión que luego nos hace perder dinero. Por ejemplo, una mala información que le des a un cliente. A un cliente le puedes decir que por un error de comunicación darle a entender de que el precio que tiene que pagar es diferente, o sea, es más barato. Y el cliente al final paga ese precio, pero luego le dices, señor, disculpe que había un error y no es este el precio, el precio es más. Y el cliente se enoja, te pide su plata de regreso y te dice, ya no quiero saber más de ustedes y no les voy a recomendar a nadie. Por un error de comunicación. La comunicación, de verdad, es uno de los aspectos más descuidados por los profesionales. Y tristemente, porque es uno de los más importantes, saber expresarte claramente, de manera hablada y escrita. Uy, escrito también. Deberíamos hacer un curso de redacción en Editim, a veces me pongo a pensar. Pero bueno, ese es otro tema, me estoy desviando. Entonces, en resumen, cuida mucho tu comunicación hablada y escrita. Y corporal, aunque bueno, en el trabajo remoto tal vez no es tan importante la corporal, porque como no nos vemos casi nunca, en fin, ¿no? Pero por ejemplo, si te toca trabajar en oficina, por ejemplo, la comunicación corporal, la no verbal, es importante. O sea, cómo miras, cómo te sientas, cómo te paras. Mira, imagínense, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo estoy así. Imagínense que agacho los hombros, bajo la cabeza, me inclino. ¿Qué estoy dando? Esta posición corporal es la de un fracasado o la de un deprimido, ¿cierto? Es increíble cómo con simplemente cambiar algunas fracciones y alguna postura, completamente cambia tu comunicación. Increíble. Entonces, simple, trabajen en su comunicación. Una buena comunicación te puede llevar muy lejos y una mala comunicación puede generar errores que incluso cuesten mucho dinero a la empresa. El cierre es que tú eliges con quién trabajar. La sociedad nos hace creer que la empresa nos elige a nosotros, porque tú necesitas trabajar. Agradece que tienes un trabajo. Agradece que esa empresa te da un trabajo. Sí, mamá, pero el jefe me grita, me insulta, me maltrata, no me valora. Pero tienes un trabajo, hijo. ¿Sabes cuánta gente no tiene un trabajo? Agradece que tienes un empleo. Obviamente, mucha gente es empleada y hay que sentirse afortunado por tener un empleo. Pero tampoco es que digas, tengo trabajo y no importa. No, sí hay que agradecer eso. Pero no al extremo de soportar maltratos. No al extremo de soportar una empresa donde no te valoren. No al extremo de soportar una empresa con una cultura tóxica donde se premia al besaculos, donde se premia al chupamedia, donde se premia al chismoso, al que está acosando a los compañeros. A ellos se los premia y al que de verdad es responsable y trabajador no se lo premia. Entonces, te pueden decir contratado, ¿sí? Pero tú podrías decir, ya no quiero trabajar acá. Obviamente, cada decisión que tú tomes tiene consecuencias. Porque, por ejemplo, si a ti te dicen contratado y el primer día de trabajo llegas tarde, va a tener una consecuencia. Ya empezaste con el pie izquierdo. Ya empezaste con una muy mala impresión. Ya, ahí es tu culpa. A mí me ha pasado, ¿no? Primer día de trabajo llegan tardísimo. Por ejemplo, mañana comienzas. Mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana para indicar de todo lo que tienes que hacer. ¡Chévere! Llega a las 11. Y uno está como... ¡Ay, Dios! Pero para cerrar todo este live, en resumen, tú decides si trabajas aquí o trabajas allá. No te quedes en un trabajo solamente porque tienes trabajo y todo el mundo no tiene trabajo y está desempleado. Tú dirás, Álvaro, pero si me quedo sin trabajo, pues ¿de qué como? ¿de qué vivo? ¿Cómo pago mis cuentas? Es verdad, pero si tú has seguido todos los consejos que te he dado, te aseguro que tienes varias ofertas de trabajo o tal vez no las tienes, pero no te sería nada difícil conseguir ofertas de empleo. Podrías conseguir ofertas de empleo y cuando estés seguro o segura de que tienes otro empleo, recién ahí renunciar. Hay una frase famosa que dice que cuando te despiden de un trabajo te están haciendo un favor. Y en cierto sentido es verdad, porque tal vez tú no te hubieras atrevido a renunciar. O sea, tú por ese miedo de que tengo que pagar las cuentas, la luz, el agua, el teléfono, si tienes hijos, el colegio de los niños, etcétera, por ese terror no buscas otros caminos. Pero si mientras estás en la seguridad de tu empleo, vas buscando otros caminos, aunque tu empleo sea bueno, tu empleo puede ser muy bueno, pero igual vas desarrollando una marca personal que te pone en el radar de otras empresas o que incluso hace que tu propia empresa te quiera poner mejores condiciones para que no te vayas. Al final lo haces por ti. Es tu desarrollo personal, es tu desarrollo profesional. Obviamente, si tú creces, la empresa crece contigo, los dos se benefician, pero al final es por ti. Y quiero que te quedes con ese último mensaje. Todo esto es para ti, no es para la empresa. La empresa se va a beneficiar si tú eres bueno. Obvio, por supuesto. Y todos van a querer trabajar contigo porque tú eres bueno o buena. Tú eres alguien que da resultados, tú eres alguien que resuelve problemas, tú eres alguien que es eliminador de estrés, alguien que propone soluciones, alguien que es proactivo. ¿Quién no va a querer trabajar contigo? Por supuesto.